¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Te traje un regalo acorde a la situación. Un libro hermoso. Bueno, miren... ¿Lo puedo mostrar? Ricardo Manuel Rojas. Dame un contexto. ¿Qué es este libro? La inflación como delito. Explica que justamente la inflación es una estafa. Que es un delito que no está tipificado en el Código Penal y que debería estarlo. Porque, por ejemplo, este gobierno de delincuentes en los tres primeros años de gobierno nos robó 16 puntos del PBI con la financiación del déficit fiscal con emisión monetaria. Es algo así como un poquito más de 5 puntos del PBI. Quiere decir que los políticos nos roban entre 25.000 y 30.000 millones de dólares por año por hacer uso de la maquinita, por hacer uso del Banco Central. Es decir, entonces lo que dice es... Bueno, el Código Penal está lleno de delitos y que no son tan grandes como este. Incluyamos esto en el Código Penal y que sean sancionados los políticos por estas aberraciones. Es decir, aquellos políticos, por ejemplo, que voten presupuestos con déficit fiscal, bueno, esos son traidores a la patria. ¿Cómo vendría a ser la lógica? ¿Por qué es un delito? Suponete que estamos en una economía que hacemos transacciones en moneda de oro. Entonces viene un amigo mío, trae un físico, un químico, y nos muestra cómo hacer para transformar el plástico en oro. ¿Qué hacemos? Empezamos a comprar plástico, lo convertimos en oro. Mientras que yo hago esas falsificaciones y las tengo en mi casa, no pasa nada. Ahora, cuando yo vengo y te traigo un lingote y te digo, che, Diego, te cambio un lingote por un lingote, me vas a mirar raro. Entonces, como te resulta raro, te ofrezco dos lingotes. ¿Qué dice el dicho? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Evidentemente, ahí es cuando toma lugar la estafa. Claramente, como vos no lo dejas pasar, tampoco son tan obvios los políticos. ¿Cómo hacían los señores feudales o los emperadores con esto? Fraccionaban las monedas y las mezclaban con las buenas. O le degradaban el valor, el peso. Por eso las monedas, viste, que se llaman peso, libra, peseta, ¿te acordás, Diego? O sea, todas esas cosas. Lira. Entonces, ¿por qué, digamos, vos tenías esa situación? O porque te las degradaban en pesos o te las mezclaban las buenas con las malas. ¿Eso qué hace? Que aumente la oferta de oro, el poder adquisitivo del oro cae y todos los precios expresados en unidades de oro suben. Es decir, que ahí tiene sentido la estafa. Y en general, digamos, ¿para qué hace el gobierno esto? Porque yo anoté varias cosas muy interesantes y correctas que has dicho vos en el editorial y que también tu panel estuvo correcto. Por ejemplo, el rol del déficit fiscal. Argentina, vos sabés que cuando era el país más rico del mundo y entró al siglo XX, hasta la década del 30 aproximadamente, las crisis que tenía Argentina estaban en línea con Estados Unidos. Hoy Argentina, desde el inicio del siglo XX a hoy, tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. Y hay con déficit fiscal muy alto y déficit fiscal estratosférico. Punto uno. De hecho, hoy tenemos un nivel de déficit fiscal en línea a las cinco crisis más grandes de la historia. El Rodrigazo estalló en el 75 con 14 puntos del PBI. En el caso de la tablita cambiar en el 81 con 11. La hiperinflación del FONSIN con 8. La convertibilidad con 7. Hoy cuando vos tomás Nación y Banco Central, ¿sabés qué? Estamos en 9. Digo, estamos a punto de la piña. Otra cosa muy importante que mencionaron. Bueno, no sé, ¿te molesta que esté casi un exégeta de ustedes? Por ejemplo, cuando vos decís, la inflación es pobreza. Efectivamente es pobreza. En la teoría económica eso se llama efecto Hume-Cantillon. Es decir, el que recibe último el dinero que sale de la imprenta es el que pierde. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que primero recibe el dinero? El político para gastarlo. O sea, el que primero se beneficia con eso es el político porque recibe dinero de hoy a precios de ayer. Ahora, ¿qué pasa cuando empieza a gastar? Suben los precios minoristas. Después suben los precios mayoristas. Después suben los salarios. ¿Quién es entonces el que recibe último? El que pierde. Por eso, cuando vos explicabas. Claro, cuando vos te dieron el aumento ya te mataron durante X meses antes. Por eso siempre llega de atrás. El trabajador siempre llega de atrás. Y al darse esa situación, es que en esa transición que cae el salario real, a vos te están matando. Digo, tengo un montón de cosas que estuvieron muy bien. Vamos charlando y perioteando algunas cosas. Pasemos como del diagnóstico al tratamiento. ¿Vos insistís con dinamitar SIC, el Banco Central? Bueno, de hecho, nuestra propuesta consiste en una reforma del sistema financiero y del Banco Central, o sea, eliminarlo, para terminar. O sea, es una reforma monetaria integral. Pero básicamente que termine con la inflación, porque termina con el Banco Central. ¿Qué dirías a todos los que trabajan en el Banco Central? Y pensá bien, en los que están de ñoquis, pero en los que también trabajan seriamente. Van a tener que ir a buscar otro trabajo. Todos. Todos. Porque lo vamos a cerrar. A ver, lo primero que hay que entender es que... No sé si se puede cerrar un organismo de esa cantidad. Eso, digamos, yo sé que un periodista divulgó esa noticia y es falsa. ¿Cuál? ¿Qué noticia? Que estaba en la Constitución es falso. Digamos, de hecho, fue refutado por Emilio Campo, que es uno de los autores de las propuestas de dolarización. Porque hay dos. Una la que hicimos nosotros desde mi equipo, que es básicamente llevar la banca a Banca Simon y después eliminar el Banco Central. Probablemente los argentinos en ese sistema de competencia monedas elijan el dólar y cuando liquidas el Banco Central lo haces en dólares y quedamos dolarizados. Estimado, para dolarizar, ¿no necesitas la famosa caja de convertibilidad? No necesitas muchísimos millones de dólares. No, y ahora lo voy a explicar. Esa es una de las metodologías. Eso es convertibilidad. Vos querés dolarizar. Sí, que es mucho más abrupto. Pero no importa. El otro caso es el caso que plantea Emilio Campo, que a mí me parece mucho más interesante. No es tan purista en el sistema financiero, pero se puede hacer rápido. Y eso en política es vital. Por lo tanto, nosotros estamos considerando muy seriamente, dentro del equipo económico, ir directamente al esquema que propone Emilio Campo porque es mucho más rápido. Entonces, si a vos se te abrió la ventana del mercado para hacerlo, lo hacemos rápido y dolarizamos rápido. Bien. Vamos con esa pregunta porque no la voy a esquivar. Mirá, si vos tomás la base monetaria... Lo más fácil que puedas, explícalo. Bueno, a ver, vos qué tenés. Vos tenés en el pasivo del Banco Central, los pasivos del Banco Central son de dos tipos. Los no remunerados, que es la base monetaria. Son los billetes que tenemos nosotros, el público, y la plata que tiene encajada los bancos. O sea, viste, cuando vos vas al banco que te devuelvan la plata, bueno, ahí está la otra parte de la base monetaria. O sea, una parte la tenemos nosotros, otra parte la tienen los bancos. Sí, eso es todo el dinero. Digo, esa es la base monetaria, el dinero efectivamente emitido. Y a eso tenés después pasivos remunerados, que son las LELICs, que son esos instrumentos que utiliza el Banco Central para sacar la plata de la calle para que no genere presión sobre los precios. Para que tengas una idea, la base monetaria son 5 billones de pesos y las LELICs son 11 billones de pesos. Para que tengas una idea del tamaño descontrolado que hay entre las LELICs y la base monetaria, esta relación que tenemos de hoy es similar a la que teníamos a inicio del año 1989. ¿Qué harías con eso? Lo hago siempre, acá tenés la llave, te paso los atributos. ¿Qué harías? Ahora te digo cómo se rescata. Te hago una pregunta. ¿Cuánto fue el déficit fiscal que los delincuentes de los políticos aprobaron para este año? Decime vos. 30 mil millones de dólares. ¿Querés hacer la cuenta de dividir todos estos pasivos al tipo de cambio de mercado? ¿Cuánto te da? ¿Cuánto te da? Te da poco más de 30 mil millones de dólares. Si lo haces a 400 y si lo haces a 500, te da 30 mil millones de dólares justo. ¿Qué quiere decir? Hay plata para financiar a los delincuentes de los políticos, pero no hay plata para sacar los pesos de circulación y terminar de una vez por todas con la inflación. Esa es una alternativa. Ahora, no es la única forma, porque la otra forma, no es cierto que el balance del Banco Central en el activo no tenga nada. En el activo tiene títulos públicos, tiene títulos públicos. Si al tener títulos públicos, esos títulos, si vos los pasaras a mercado, tienen un descuento. Entonces, con un tipo de cambio, ponele de 400, con estos niveles de base monetaria, con estos niveles del ELIX, con los títulos cotizando entre el 25 y el 30%, rescatás todo. Es decir, se puede hacer. ¿Sabés qué lo pasa? No lo quieren hacer, porque es un mecanismo por el cual los políticos te roban. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!